Me siento muy bendecido hoy de poder estar aquí haciendo realidad un sueño que inició cuando tenía 15 años, que después de un poquito de felicidad que tuve contigo, pues nos separamos y hoy Dios me da la bendición de volver a estar contigo, te amo y puedes contar conmigo. La vida, my life, always you and I, steady as long. La vida, my life, always you and I. I'm steady as long. La vida, my life, always you and I. Steady as long. Estoy feliz de que nuestros caminos se hayan cruzado nuevamente Enamorándome una vez más de tu gran corazón y sencillez De tu forma especial de ver la vida De tu capacidad de entrega De tu sentido del humor que tanto me hace reír Y de cómo es posible hasta las cosas más difíciles Y que la lea ahora ¿Quién? José Alejandro Un abrazo para que te sientas más en confianza José Alejandro, te entrego mi vida Para que caminemos en amor, alegría y comprensión Agradeciendo este regalo que hoy la vida nos pone en nuestras manos Te amo Ay mamacita, me hizo una jugada ahí Chaeli Sobrino, tú estás viendo lo que hizo Chaeli Qué horror pago No te amo No te amo No te amo No te amo Ay mamita Oh my love, my life Always you and I Steady as we rise Be forever mine I'm going to work every day To make you happy Because you feel good To be at my side I'm going to fight For your children to see me And I'm going to fight Because every day You have a reason To make you happy Oh, my love, my life Always you and I Steady as we rise Be forever mine Oh, my love, my life Always you and I Always you and I Steady as we rise Be forever mine Be forever mine